Nació en el 2017 pero por tercer año la marca de garantía cereza del Bierzo no certificará fruto alguno. La combinación de factores, todos meteorológicos, han vuelto a arruinar una campaña que hirió las heladas de marzo. El problema es que los árboles venían muy adelantados, por el invierno tan suave que teníamos, venían muy adelantados y hasta nosotros mismos nos pidió un poco de sorpresa que esas heladas pudieran causar el daño que realmente han causado. Y que lastró una meteorología cambiante y extrema después con oscilaciones térmicas exageradas y muy seca. El metabolismo del árbol no funciona bien, no se produce bien el cuajado, no se produce bien la formación de ese fruto, la nutrición, la síntesis de las proteínas, de los minerales. La estimación de la Asociación Verciana de Agricultores en su día era llegar al millón de kilos, una media cosecha. Nos hemos equivocado, que esa estimación aún era optimista y que al final efectivamente andaremos por debajo de ese 50% de una cosecha normal. Quedan tres semanas de campaña que ahora amenaza la lluvia, que pueden agretar el poco fruto que queda.